¡Hey, hola ropetes! Bienvenidos a un nuevo día de los viajes del pirata y sed bienvenidos a una nueva ruta de los mapaches llamada la ruta de los mapaches mariachis Vamos a comer tacos, acabamos de aterrizar de un vuelo larguísimo y nos vamos a poner como el Kiko Tenemos un equipazo este año guapísimo, muy guay Dentro, intro De camino hacia los tacos Nos hemos encontrado unas salas, mira que pinta tienen las salas de pollo, tío Pero oye, esto es pollo de hoy, de ayer, de antayer, de la semana pasada ¿Salsa? Sí, échale salsa ahí ¿Pica mucho? No Vale, vamos a morir Que me pica el hojaldre Me pica el hojaldre Mira que el colorcito va cogiendo No, pero esto no se bate así, esto se bate así A un minuto llegaban los tacos Están muy buenas A ver, pica o no, di la verdad No No, no pica Sí, está buenísima No pica Mierda ¿Qué es eso? Pan de, pan de, 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 de muerte No, no pica No, no pica ¿Quién está comiendo aquí? ¿Qué es esto? Ahorita yo Ahorita yo adentro. Y bueno, y con azúcar por arriba para pagar un camión. A ver. Sin más. Vamos a comer tacos. ¡Tacos! A la hora del señor. Perdón, al pastor. Cinco tacos, 50 pesos, al cambio, 12 euros. Cinco tacos. Cinco para cada uno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Os explico, en esta taquería traigo aquí a mis amigos que va a ser la primera vez que coman un buen taco mexicano aquí en Ciudad de México. Y hemos pedido aquí directamente que tenemos la oferta de cinco tacos por 50. Le hemos pedido directamente 30, ¿vale? Que coman tres, no son muy grandes, el trobo tiene una pinta espectacular y esto empieza ya la ruta de México. Tengo muchísimas ganas de volver a mi natal México, macho. Pero como ya sabéis que soy medio mexicano, el chico lo que hace es que cuando está un poquito más doradito le va cortando, ¿no? Después agrega la piña y al final te voy a ir ayudando que al cliente le gusta. Empiezan a salir los primeros tacos, le ponen doble tortilla, se llama la tortilla y la copia, ¿no? Porque tienen las dos y vemos que viene también la piñita, cilantro, lleva también cebolla y te ponen limón, aquella señorita, a degustar México. Vámonos, carnal. ¿Cómo echaba de menos? A ver, es que yo creo que, piratón, ¿cómo te comes un taco sin limón? A ver, ¿qué taco, qué clase de taco es si no le pones limón, güey? Mira, mira lo que trae José. Guacamole picante, un poquito. Salsa roja, bien picante el guacamole, ¿eh? José, cómete este. Échale roja ahí. Ahí, ahí en el guacamole. Mira. Tu mokado, tu mokado. ¿Quema o qué? Mira, te voy a enseñar a comer tacos, José, que a mí me enseñaron en su día. El taco se tiene que abrazar y siempre se coge con dos dedos para cerrarlo ahí, ¿vale? Esa es. Y tú, el taco no se mueve, tú vas al taco y siempre con la cabeza así, mira. Hostia, pica, ¿eh? Pica, ¿eh? Pica un montón. Me he puesto rojo. ¿Alguien quiere salsa? Bueno, no, sin salsa no, sin salsa no. Quillao, ya no hay taco. Y voló. ¿Cuánto tiempo sin comer el taquito original al pastor en México? Doble tortillita con la copia. ¿Te acordabas de ese sabor ya o qué? No. ¿No? No pique, por favor. A mí es sin hojaldre. Ay, sin hojaldre. Sin picante. Que me pica un hojaldre. Trate esos taquitos. No, 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 ¿eh? No me jodas. Le voy a echar solo el limón, ¿vale? Cómete ese. Mira, mira, mira. ¡Qué bueno! Claro, le he echado un poquito de salsa, no mucho, ¿eh? No. De eso no quieres, ¿no? No. Como cuando me... ¿Te acuerdas lo que me haces a mí muchas veces? Pues cógelo igual. Oye, no pica. ¿Esto cuándo sale? Esto sale en la tele ahora. Limoncito. Pero la salsa está muy buena. Ahorita sigue hecho dentro, ¿eh? Y nada. No pica nada, tío. Ya, este no pica. Como sabe que en México pica hasta el agua, me tira. No pica nada. Son pequeñitos, ¿eh? Son... Son videos. Qué gracioso es. De bocao. De bocao. De bocao. Sabéis que en España no están bastante de moda los tacos. Y lo que se hacen es algo como... Como el otro de España, como muy elegante. Y esto no tiene que ser elegante. Esto tiene que ser feo, difícil de comer, pequeño, manejable. Y esto tiene un puntito de sabor muy especial. Primer picoso. Lleva dos tacos de vuelta. No sube nada, un pelín. A ver. La primera vez que en la tofa prueba tacos. A ver, jefa. Primera vez en México comiendo tacos. Dale. Muy bien. Mira, ahí se sabe comérselos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿eh? Bueno. Estos son bistecs con queso. Sencillos. Pero no pica. Hay que echarle... Hay que echarle salsita. Es el que pica, ¿eh? Aquí hemos venido a jugar. Ole. J y yo somos muy buenos amigos, así que vamos a compartirlo todo, ¿vale? Lo que hace el señor es que quita toda la carne del trompo, la pasa por ahí. Mira, mira qué es el señor. La tajería de los compadres está fundada más de 30 años. Desde bistec con queso, chuleta con queso, alambres, tingas, quesadillas y volcanes. Una de las quesadillas más es la gente que come el trompo al pastor. Ah. Tetecito, quemadito, como debe ser. Van a tener una torta del pastor con queso, que fue el cilantro, completamente, y como debe ser, su piñita, su grasita y su salsa roja y verde. La que el mexicano come aquí completamente. Y eso es la calidad. Vento, está bien, buena torta del pastor. Y nada, que me ha convencido, que vamos a pillar a la torta. Esta deliciosa, completamente, tortita del pastor. Buenísimo. Bueno, aquí tenemos la torta aquí de los compadres. Fijaos qué tinta tiene esto. Mira, mira, mira. Bien de cebollita, quesito, lleva piña. Al final, en España, esto es un bocadillo normal y corriente, ¿no? La vamos a quitar aquí. Aquí es el mejor. Mira, 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 mira. ¿Cómo se llama esta torta? ¡Cumpleaños! Dale, 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 dale. Dale. Lleva el queso Oaxaca. Mira cómo la dama, la dama y el vagabundo. ¡El vagabundo! Mira, fijaos aquí, nuestro amigo Lalo Villar, de la ruta de la garnacha, ha estado aquí los compadres. Grande, amigo. Lo hemos comido muy bien, así que ya sabéis cómo va esto. Pegatina de recomendación. A tope. A ver, os explico un poco. Ya sabéis, la ruta de los mapaches. Vienen un montón de amigos con nosotros y nos vamos por los países. ¿Qué pasa? Que la gente venía con muchísimas ganas y estos son los primeros tacos que se comen mis amigos. Entonces, claro, si habéis visto un poco como energúmenos, que pasa siempre, cuando vamos a Estados Unidos, cuando vamos a cualquier lado, es como, yo quiero, yo quiero todo, quiero todo. Pero bueno, hay que quererles así. Esto es lo que tiene. Me encanta. Vamos a ir a la taquería. Está grabando Tano Villar para su canal. Después grabará el Barbas. Y va a ser un día de tacos, que yo creo que nos vamos a comer entre todos unos 350 tacos, más o menos. O sea, españoles probando tacos por primera vez, parte 2, ya estuvimos por ahí. Y atención, porque mañana nos vamos a ir a un sitio también muy divertido y muy guay. Vamos a probar más tacos. Siguiente parada, el huequito. Esto vamos a cambiar de tercio y en vez de ser más callejero, es como tacos más grumet. Voy a pedir unos poquitos para probarlos, a ver qué tal están y ver qué diferencias hay con los callejeros. Vamos a empezar por el taco de pastor, que tiene el precio de 24 pesitos, que al cambio serían como un euro con algo, ya es bastante carete. Viene con un poquito de la pierna, que veis, no es muy muy rojo, es como que tiene diferente adobo. Y aquí los carnales te traen todas estas salsas que puedes elegir. Yo le voy a echar esta que me ha dicho que es la especialidad de la casa. Y como no, sin limón, no hay taco papá. Vamos a ver estos tacos en el huequito. Son muy sabrosos y el sabor de la salsa es brutal. Sí que noto que le falta un poquito mejor de más power en la adobada, en el adobo, pero es muy muy disfrutable. He pedido además ahora una cosa que se llama gorila. Gorila. A ver qué es. Buah, vamos a ver qué tal. Bueno. ¿Chicos? Porque en el anterior tiramos a ver. Os presento los tacos gorila que ya han venido, que vienen súper cargados. Llevan cecina, chorizo, aguacate y chicharrón. Fijaos que son súper tochos, eh. Cuestan 212 pesos. Estos son un poco ya más carillos. Pero la orden es de tres y la tortilla es súper grande. Me llama la atención que la Ciudad de México no tiene copia. Al mío le voy a echar un poquito de esta salsita, que hay que empape bien. Y le voy a echar también limón. Y taco que no cierra no es taco. Guau, es que esto es un troncho de taco que flipas, eh. Súper troncho. Voy a intentar cogerlo. Todos los ingredientes de un solo bocado. Aprovechito. La ruta de México empieza fuerte. Guau. Entiendo que se llame gorila porque te pones igual de fuerte. La combinación es muy buena porque la cecina es blandita. El chorizo tiene un poquito de sabor. Tienes el contingente del chicharrón. Y la melosidad. Y la untuosidad. Te os encanta. Del aguacate. Guau. ¿Cómo pica esto tú? Vamos con el taco de riz de costilla. Y el de salsita verde. Cómo no, su limón. Este tiene un precio de 66 pesos más tarde de presión. A ver, ¿acaso quieres saber? Bueno, bien de precio, a ver. A los mexicanos es una locura. Un taco tan caro, pero viene bien cargado. El sabor de México. Mira quién viene por ahí. Háganme un huequito aquí. Le traigo un buen amigo. Un buen amigo. ¿Quién me trae? Por favor, Peluche Torres. ¡Ojo! Estrella, de México. Venímos a robar esos tacos, ¿no? ¿No? Aquí. Ah, mira. Bueno, mira, tengo aquí un gorila. ¿Quieres un gorila? Sí, creo que sí. A ver, ¿cómo se ve eso? Mira, 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 mira. Venga. Bien de limón. Peluche, peluche en tilde. Y tiene cecina, longaniza, chicharrón y aguacate, ¿no? Pues yo dos horas para apretarme la carta. Y... Venga, aprovechito. Grande peluche, Torre. Se lo chono. Bueno, ¿eh? Mira, me está bueno, pero como tenía hambre, me está dando todavía mejor. ¡Bah! Ah, pero eso es la garnacha, capapacha, chaval, Diego. Qué mejor recibimiento para ustedes que con un buen taco, ¿no? ¡Bah! Ya somos mexicanos, ya. Ya vamos a terceros y somos mexicanos. Totalmente. Yo no sé qué es, pero... Ah, no, de perdida, México. Pero espero aprender mucho de tacos estos días por aquí. Oye, que ni me entran. ¡Mmm! Muy rico y crujitito. Ahí está el chicharrón. Mira, ven, chicharrón. Mira, el chicharrón, chicharrón asturiano. Voy a ver qué tipo de cachopo es esto. Muy bien. Para mí no me muerdes, ¿eh? Pero buenísimo. ¡Buenísimo! Toma, mira, esto es de costilla. De lo mejor que he probado. De lo mejor de hoy. De lo mejor a lo mejor. De lo mejor a lo superior. Estos son los mapaches. Los esperan unos días muy, muy guays aquí en México. Quedaros para ver la ruta de los mapaches mariachis. Tenéis un montón de contenido en el canal de Tano, de Joe, de todo. Nos lo vamos a pasar genial. Así que, que viva México, cabrones. Y nos vemos próximamente. Si llevamos 10 minutos y ahora estoy viendo esto más sucio, el suelo está ya lleno de mierda y eso está lleno. En esta ruta no hay furgoneta. Entonces, algo de mierda va aquí. Muy duro esto, ¿eh? Yo tengo una solución para lo que ha dicho Tano. Tengo una solución para las caras. Me quedo. ¿Qué caras? ¿Qué caras? ¿Qué caras?